¿Y qué es lo que buscamos aquí fuera? En el mapa se ven todas estas estructuras alrededor del volcán. Puestos abandonados, unas cuantas torres de vigilancia. ¿Torres de vigilancia? Avery era el hombre más buscado del mundo. Si escondía algo aquí fuera, necesitaría vigilantes. Y una de esas torres está justo en el volcán. ¿El tesoro de Avery? Crucemos los dedos. ¡Ve unas ruinas delante! Un momento, voy a mirar. Víctor, ¿sigues viajando mucho últimamente? Intento. Tiendo a coger trabajos que me alejan del ordenador. La Fran, estaba diciendo que es increíble la cantidad de cosas que se han pasado a Internet. Seguro que tienes opciones para conocerte de cosas comprometidas. Sí, claro. Pero prefiero hablar con los clientes cara a cara para calar. Es difícil hacerlo escribiendo en un chat a alguien llamado Maestro Anticuario37. Sí, ya imagino. Aquí no hay mucho que ver. Nada que valga la pena. Vamos, sigamos. Con nuestra suerte, ya verás cómo entra el volcán en erupción. Nah, está apagado. Créeme, es lo primero que miré cuando vi que veníamos a un volcán. Eso, y donde alquilar el 4.4 volcarata. Espera, Sully, ¿te estás diciendo que has hecho algo de investigación? No vas a ser siempre el sabelotodo, chico. Ese puente de ahí es la definición de destaltalado. Tenemos que subir a ese puente. Vuelvo ahora. Fíjole, chico. Fíjole, chico. ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo barro en la boca! ¡Allá vamos! ¡Ja, ja! ¡Dios! ¡No es mi columna! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, tal vez! Las autoridades británicas iban cerrando el discurso Na' ver… a lo mejor él los ayudó a desaparecer A ver… ¡El tipo tenía claramente un truco para esconder cosas! Vamos ! E... …no! …fue un esfuerzo valiente Vamos a comprobar esa torre. Te acompaño. No tiene mal aspecto para sus cientos de años. Sí, son ruinas de la época de Avery. No tiene mal aspecto para sus cientos de años. Avery recluta a capitanes piratas. ¿Para qué? ¿Como vigilantes? Eso no tiene sentido. No, no lo tiene. Bueno, puede que cada capitán estuviera a cargo de una torre y proporcionaba hombres. El corcho está arrancado. Había algo rodeando este árbol. El corcho está arrancado. Esto no tiene ningún tipo de acción. No, no tiene manera de acción. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y si usas ese cabrestante tan caro para subir el coche colina arriba? Fíjate, ¿por qué no lo pensé cuando lo alquilé? Tú lo alquilaste. Tengo grandes planes para este cabrestante. Bien, eso debería servir. Bueno, parecía divertido. Es más empinado de lo que parece. Vale, ¿listo? Prueba, a ver. Vamos a ir. Espacio. Espacio. ¡Ja, ja! Ya ves, Sully. El cabrestante merecía la pena. Hemos superado una colina. Con eso solo, no se amortiza. Bah, aún no. Un pequeño triunfo. Sí, bueno, ya celebraré en los grandes. Evitaos la vista, caballeros. Córdoba. Espectacular. Figúrate. Eres un pirata adinerado y vienes aquí, lejos de tu gobierno, opresor. ¡Ja, ja! Oh, pobres piratas oprimidos. Que solo querían asesinar y saquear. Ah. No, no. Querían vivir como hombres libres. Bueno, si buscas un sitio donde huir de la sociedad, este no está, pero que nada mal. ¡Ja, ja! 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 No llegamos nunca al volcán. Paciencia, Víctor, paciencia. ¿Sabes cómo llegaron aquí esos piratas? Tuvieron que partir de Inglaterra, navegar hasta Brasil y luego cruzar el Atlántico hasta Sudáfrica. ¿Sabes? Y lo consiguieron sin faveles ni cartas náuticas, tan solo mirando las estrellas. ¿Estás describiendo un barco marinero? Lo que digo es que el resto es muy fácil. ¿Sí? Pero no llegamos ni para atrás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Gente de Nadim? Sí. ¡Hija de puta! Parece que han encontrado un viejo enclave. Pero era equivocado, ¿no? Esa es la buena noticia. O sea, que hay una mala. La única ruta al volcán pasa justo por donde están. Hay que roberse. Pero tenemos ventaja. ¿Cuál es el plan, Nathan? Seguirme a mí. Tengo dos. ¡Maldito! Porque encontrarás la caída. Deja que tengamos una patadura. ¡Una! ¡Gracias! No se volvemos en nuestra casa. ¡Gracias! ¡Es bueno! ¡¡ relationship! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Nos siguen así. ¡Mierda! Acabo de ver algo. ¡Yo te cubro! ¿Qué pasa? ¿Aún no tenéis las cargas listas? ¡No tienes delante de eso! ¿Qué? ¿Tienes algo? Lo que fuera ya no está. ¿Cuánto tiempo estaremos? ¡Hasta nueva orden! ¿Se sabe algo de los otros sitios? ¿Aún? ¿Les avisamos de que estamos listos? Las órdenes son sentarnos y esperar. Vaya pérdida de tiempo. Si estuviera yo al mando, habríamos terminado con esto. Sabiendo que la última vez que te encargaste de los explosivos casi vuelas una calle llena de gente, creo que me alegro de que no mandes. Hace rato, Pedro. Se lo comentaré a nadie. Era algo, ¿no? Vigila bien. Nada por aquí, ¿eh? Creo que no hay nada. No hay nada. ¡Atención! Tengo algo. ¿Qué es lo que eres? ¿Qué tienes? Está despejado. ¡PG! ¿No empecé? ¿Algo interesante? ¡Eh! ¿Me lo oyes? ¡Hombre herido aquí! ¡Seguid buscando! ¡Están aquí, en alguna parte! ¿Dónde se ha metido? ¡Salga! ¡Para! ¡Salga! ¡Salga! ¡Suscríbete! 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 ¡Negativo! ¡Venga, presionemos para que salga! ¡Bien! ¡Nada! ¿Hay algo? Nada. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Estaremos muertos! ¡Sí, pero... ¡Estoy cansado! ¡Para allá! ¡Va! ¡Gracias! ¡Espera! Eso no eran imaginaciones. Nada. ¿Pero qué? ¡Listo! ¡Nazan! ¡Todo despejado! ¡Todo despejado! ¡Vamos! ¡Dizo! ¡Suscríbete! 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 ¿Entonces lo reconoces? Pues sí. ¡Ann Boyd! Operaba en el Caribe. Creía que había muerto en la cárcel. Al menos eso es lo que nos dicen las historias. ¡Ja! ¡Claro! Avery debe de haberla invitado también. ¡Suena bien! ¡Esta va! ¡Dé cuidado! Vale, veré si hay algo por aquí. ¡Chicos! ¡Hay una torre enorme al otro lado del puente! ¡La más grande hasta ahora! ¡Premio! ¡Sam! ¡Eh, chaval! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¿Todo bien? Sí. ¿Vas bien? Nos vemos enseguida. ¡Acercaré más el coche! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 muy bien vamos a bajar ese puente vamos otra vez allá vamos una gran torre en un bocal parece que se acerca al fin es por ser tiquismiquis pero iberi se gastó un montón de dinero en torres ya podía haber puesto una partida aquí más tesoros el juego bueno debiste decirle que eran 200.000 nunca dices a tus socios cuánto valen realidad y 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 ahora vamos a ver cómo entramos vamos a reclamar nuestro tesoro Por ahí no se puede entrar. ¿Sam, me ayudas con esto? Sí. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Saben lo de las torres también. Ubicaciones, símbolos, obras... ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Estamos jodidos. Porque solo somos tres y ahí fuera hay un ejército entero. Y nos llevan ventaja. Sí, pero aún no saben a qué torre ir. Genial, Nathan. Nosotros tampoco. Claro que sí. Mira. Está desgastado. Aquí, una coincidencia. ¿Estás seguro? También podría ser aquí. Mierda. Aún así, dos es mejor que doce. Muy bien. Yo me encargo de esa torre. Tú y Sully, de esa. No, 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 no. La gente de Rafe está yendo a por las torres. Exacto. Así que, si queremos adelantarnos, tenemos que dividirnos. Sam, espera un momento. Tienes razón. Cada torre está en extremos opuestos de Kings Bay. Mierda. Si te encuentras con esos payasos de Shoreline, llámanos, ¿vale? Nos vemos. Vamos, mate. Démonos prisa. Sí. Juntos. V New가지, en mi parte. ской.